Compañeros de Comisión Directiva de cada una de las ciudades de la PEN, compañeros militantes del sindicato, las compañeras de la Colectiva Finita de la Revuelta, a los compañeros de aquí de la ciudad de Custrancó y de la ciudad de Plaza Guimbu. Obviamente agradecer también a la Municipalidad de Custrancó por facilitarnos este espacio. Como se dijo ya en el inicio, este es un compromiso que se asumió el año pasado en la edición de lo que fue el segundo congreso de la TEN, lo que había tomado como temática central la educación sexual integral y que ante la nombre convocatoria que había tenido, habían quedado muchas compañeras y muchos compañeros de todas las provincias sin la posibilidad de estar presentes. Así que ahí rápidamente se tomó el compromiso de reitarlo. Y bueno, hoy estamos acá y también superados en las expectativas que teníamos previas en cuanto a la convocatoria. Así que agradecerles a ustedes, en particular, por el esfuerzo que han hecho por estar hoy aquí presentes y bueno, y aportarles a esta construcción de su educación sexual integral. Estar aquí en Custrancó no es casual tampoco. Digo que no es casual porque los trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Custrancó y de Plaza Guimbu han sido muy importantes en la historia de la TEN, incluso desde su fundación. Entonces esto es un homenaje a esa militancia, es un homenaje a las mujeres que fueron protagonistas en las puebladas, que fueron golpeadas y maltratadas en la destinería en el 2006, esa fecha que aún todavía se mantiene impune. Y bueno, a esa militancia entonces, ese reconocimiento y esta presencia aquí, con este pasado y con este presente, no resulta una cuestión casual. Cuando estábamos el año pasado en la presentación del Congreso, había un contexto. Un contexto que desde estos meses que han transcurrido se ha agudizado. Las políticas de ajuste se han profundizado y nosotros en las escuelas, esas políticas de ajuste las estamos padeciendo. Somos el lugar, el espacio público en el que impactan directamente todas esas políticas que determinan desde el poder y que golpean a la vida cotidiana del conjunto de la sociedad argentina. Y nuestras escuelas como son, el lugar que recibe a esa realidad obviamente es donde se vive con absoluta confundencia. Pero además estamos consternados, todavía impactados, molidos, conmovidos. Por eso es que pensábamos que no tenía que pasar nunca más, que era morir en la escuela. Acá en Ucran tenemos una historia de eso, sabemos de lo que se trata. Pasaron más de 15 años. Aquel día en el que Sibla Lollente trabajando en su escuela no había denunciado las condiciones en las que se estaba trabajando fue víctima de esa desidia, de esa negligencia y que le cobraba la vida. Eso se volvió a repetir tanto a la compañera Sandra Calamano como al compañero Arroyo Rodríguez no importa qué cargo tenían en la escuela, se lo estaban ahí. Estaban temprano para garantizar el desayuno de esos pibes que en el baño de Moreno encuentran en la escuela un lugar calentito, una taza de leche calentita, pero más que eso, encuentran ese amor que únicamente podemos y sabemos brindar nosotros, las maestras y los maestros del pueblo. Y volaron por los años como volvó a la escuela. Y con ellos volaron sus sueños, sus esperanzas. La formación Carlos Fuente Alba se expresan a través de la publicación de la revista 404 donde se muestran y se difunden distintas experiencias pedagógicas que se realizan en nuestras escuelas de toda la provincia. Se expresan en cada una de las instancias de discusión y de debate que nosotros nos damos desde las distintas secretarías y que no hacen otra cosa que reivindicar nuestras prácticas, repensarlas, revalorizarlas, ponerlas en el lugar que corresponde para que desde ese lugar, desde nosotros mismos, poder reinventarlas también. y el Congreso nos permite precisamente eso. Encontramos, discutir y ponemos horizontes en temáticas que nos parecen centrales desde el lugar de trabajadores y trabajadoras de la educación y desde el lugar de defensores de la educación pública. con relación a la educación sexual integral puntualmente para este espacio que conduce aquel es un tema que venimos trabajando desde hace muchos años. En el 2008 ya, ni bien sancionada la ley de educación sexual integral, desde la vocalía guineal en aquel momento se empezó a trabajar en un equipo técnico para garantizar la instalación de la educación sexual integral en las escuelas. Luego pasaron algunos años y no se hizo más nada en el Estado y lo sosteníamos desde las escuelas y desde la tarea que realizaban compañeras y compañeros.